Buenas a todos. En este vídeo hablaré sobre el capítulo 86 del manga y diré mis teorías y predicciones. Bien, empecemos. Bueno, ¿por dónde empezar? En este capítulo vemos la vida de Gris afuera de los muros. Al parecer, Grisa de pequeño tenía una hermana. Hay una clara referencia al holocausto nazi ya que se ve a gente llevar una especie de brazaletes. También se puede ver algo muy relevante para la trama, y es que la época donde transcurre todo esto sería entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, con aviones y cepelines. Los hermanos Jaeger escapan y unos soldados que representarían a los nazis les atrapan, donde más adelante matan a su hermana. Debido a esto, el padre de Grisa explica por qué hay gente en Ketos. Estos son los descendientes de Ymir Fritz, que hace 1820 años hizo un pacto con el diablo para conseguir el poder titán. Cuando murió, este poder se dividió en nueve partes, dando lugar a los que se supone que hoy en día son los nueve titanes cambiantes. Los descendientes de Ymir son el Imperio Erdía, que aniquilaron e hicieron graves crímenes contra el otro imperio, el Mare. Los Erdianos durante 1700 años dominaron y masacraron a las otras tribus del mundo. Pero después de estos 1700 años, los Mare pudieron conseguir mejor tecnología y estrategias, empezando así una guerra civil entre Mare y Erdía. Mare consiguió tomar el poder de siete de los nueve titanes cambiantes, pudiendo después de 80 años ganar la guerra. El rey Fritz, que de su bando aún tenía dos de los poderes, decidió irse a la isla Paradí, construir tres grandes muros y enviar allí a su pueblo. Pero aún así, hubo Erdianos que no fueron o pudieron escapar, siendo así encerrados en guetos y tratados como esclavos por los Mare. Más tarde, Grisa, que guardaba un gran odio contra los Mare por el asesinato de su hermana, a los 18 años conoció a un tipo que formaba parte de un grupo llamado los Renacidos de Erdía. Este grupo clandestino pensaba que Ymir no era malvada, y que toda esa historia de la limpieza étnica que hicieron sus ancestros era una invención de Mare. En el grupo había una mujer perteneciente a la familia real Fritz, de una rama que no huyó a los muros. Ella cuenta que el rey Fritz de los muros tiene el poder del titán progenitor, la coordenada, capaz de controlar a los titanes. Luego se ve algo sorprendente, y es que los guerreros son niños Erdianos procedentes de los guetos y que sean compatibles con el poder titán. En total, los Mare pidieron 7 niños. A las familias de estos niños serían tratados como gente normal y no como esclavos. Al parecer, los Fritz de los muros amenazaron con despertar a los miles de colosales de las murallas y destrozar el lugar si los Mare atacaban, por eso, para conseguir los recursos de la isla, los Mare idearon este plan de enviar a niños Erdianos como infiltrados para robar la coordenada. La chica, que se llamaba Dina, y Grisa se casaron y tuvieron un hijo con sangre real, Zeke. Querían que Zeke fuera uno de los guerreros para infiltrarse y robar la coordenada pero para Erdia, no para los Mare. Pero el niño mono de mierda a los 7 años de edad les traicionó, y sus padres y el resto de los revolucionarios fueron condenados a ir por la isla Paladí como titanes comunes para siempre. Bien, en este capítulo por fin podemos ver en qué época se desarrolla Shin-Heki no Kyo-Hin, y, como sospechaba, es una época del siglo pasado, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Al parecer, por el año 100 más o menos Ymir Fritz, quien no es la Ymir actual, recibió el poder titán del diablo, quien seguramente fue el propio Isayama xdxdxddd. Cuando murió, se dividió el poder en 9, dando lugar a 9 titanes cambiantes, o no todos. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que quienes poseen el poder titán son Zeke, Anie, Reiner, Ymir, Armin, Eren quien tiene dos poderes, el del titán progenitor del rey Fritz y el de su padre. Faltan dos titanes cambiantes. Yo creo que uno es el titán cuadrúpedo y el otro poder titán no es un cambiante, sino que el poder surge pero en forma humana, y estos son los Ackerman. Por eso cuando se dice que Mare tenía 7 poderes y Erdía 2, se refería al poder de la coordenada y a los Ackerman. Por eso son tan fuertes y hábiles. Los Mare, quienes sufrieron mucho en el pasado por culpa de Erdía, ahora ellos actúan como unos nazis, encerrando a los Erdianos que quedan en guetos. El rey Fritz número 145 decidió irse con gran parte de Erdianos a la isla Paradis, construir los muros, borrar sus memorias y vivir en paz alejados de los problemas que puedan causar los Mare amenazando con levantar a los colosales de la isla y así arrasarla toda, junto a los recursos naturales que tanto quiere Mare. Podemos ver que esta isla donde se encuentran los muros es muy parecida a la isla Maragascar. Pobre Armin, y pensar que siempre ha estado más cerca del mar de lo que se imaginaba. Estos revolucionarios de Erdía, si nos fijamos, son muy parecidos a los titanes normales que atacaron Trost por primera vez, incluso la primera mujer de Grisa se transformó en titán cuando Zeke, su hijo, les delató. Y, precisamente, el titán en que se transformó era el titán sonriente que mató a la otra mujer de su esposo. Mare tenía un plan, y era enviar a siete niños de Erdía para conquistar la isla y robar el poder del titán progenitor de los muros infiltrándose y sin provocar al rey Fritz. Esos niños ya sabemos que fueron el puto niño Monozeke, Reiner, Bertolt, Marcel, Anie, y faltarían dos por descubrir. Yo creo que uno fue comido por Grisa, así se transformó en cambiante, mientras que el otro guerrero es posible que sea el cuadrúpedo pero no estoy seguro si ese engendro es cambiante o no. Grisa quería que su hijo Zeke fuera uno de los guerreros y que obtuviera el poder pero para Erdía y no para los Mare, pero Mono les traicionó y condenaron a los revolucionarios a vagar como titanes en la isla. Seguramente el titán simio puede hablar y comandar a cierto número de titanes debido a su sangre real Fritz. También creo que cuando Eren usó por primera y única vez la coordenada, lo pudo hacer porque había una Fritz cerca, la titán sonriente. Los Reis en realidad son los Fritz, pero se cambiaron el apellido y dejaron como gobernante a un impostor para que los de Mare, si atacaban, no supiesen quienes eran los Fritz en realidad. Por lo tanto, sabemos que Zeke, Historia y seguramente la Emir actual son del mismo linaje real. Hay una cosa que me pregunto, y es por qué hay titanes normales. ¿Quién les transformó? ¿Por qué hay tantos en la isla Paradis? Mi teoría es que los Erdianos, al ser descendientes del diablo, del mal como lo llamaban Reiner y Bertolt, pues tienen la capacidad de ser titanes cada uno de ellos. Puede ser que los Mare, con su tecnología, fueran capaces de hacer experimentos con los Erdianos y transformarles no en titanes poderosos como los cambiantes, sino en monstruos sin cerebro que comen humanos. Repito, es una teoría. Sabemos también que ahora mismo Eren es el cambiante más poderoso de todos porque tiene dos poderes titán, uno de ellos el más fuerte de todos, el progenitor capaz de controlar titanes. Pero es posible que para usar ese poder, se necesite Sios y a un Fritz, y recordemos que uno de ellos es Zeke. Si Zeke, su medio hermano mayor, tuviera el poder del titán progenitor, podría controlar a todos los titanes y hacer cualquier cosa con ellos. Así que tal vez este sea un tema de discusión más adelante, entre los protagonistas que quedan tendrán que decidir qué hacer. Si seguir luchando igual que ahora, o hablar con los guerreros e intentar llegar a un acuerdo. Tal vez al final los Erdianos de los muros y los guerreros atacan juntos a los Mare, que recordemos, es a este capítulo nadie era de Mare, todos eran Erdianos, del mismo pueblo. Por ejemplo, creo que si ahora despertara Annie, que la verdad ya va siendo el momento, se podría poner del lado de la legión. Reiner dice que les veo más difíciles de convencer, pero quien sabe. En Shinheki no Kyojin las teorías valen poco porque después llega Isayama, dios de la muerte, y te las destroza todas en un solo capítulo el muy diablo. Como predicción para el capítulo 87, seguramente se explicará como Grisa consiguió tener uno de los 9 poderes titán y también se verá como transformaron a todos los revolucionarios en titanes que ya vimos al inicio del anime. Bien, hasta aquí el vídeo. La verdad, me gusta mucho el mundo que ha creado Isayama, un mundo que en un principio pensábamos que la humanidad estaba extinguida pero no es así. Es probable que hoy en día sea el año 2000 en Shinheki no Kyojin, tal vez incluso los de Mare ya tienen coches y una tecnología similar a la nuestra. Por eso, en el primer capítulo empieza con... Para ti, en 2000 años. Espero que os haya gustado, y hasta la próxima.